El de forward, el de gano, a lo cubano, a lo rico de la mano, a la mano. Ya tú no me quieres mirar, tú no me quieres ni hablar. Eso me pasó, por estilo confiar. Entiende mi chiquitita, que no lo querían ser más. El héroe de mí, ay, lo vuelvo a intentar, ay, pero hoy lo vuelvo a intentar, ay, ay, pero yo no me siento. Ay, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué sucedió. Mira que yo intento y no te olvido. Mira que yo trato y no lo consigo. Es que todo me recuerda, todo me recuerda a ti. Cuando yo te hice feliz, es el héroe de mi vida. Pero yo lo visto por ti, como dice, mira. Tiene mi chiquitita, que no lo querían ser más. El héroe de mi vida. Todo el mundo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. La voy a intentar. Ah, 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 ah. Yo lo veo así de verdad. Yo pensaba que está lloviado, pero no lo pude suplir. No lo envío por escribirte, pero no lo pude enviar. Yo no me acuerdo porque nos peleamos. Si fue por ocultar la discurso. Ni yo pensaba que estaba llovido, pero pusieron la canción. Oye, mira, 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 oye, oye. ¿Para qué te fuiste? Dime una me la dio como anda. Quisiera que estuviera aquí para que veamos para todas las narimas, las vistas y papas. Pa, 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 pa. Y ahí, 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 ahí. Todo el mundo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Lo voy a intentar. Se va. Se va. Se va. Todo el mundo. Puedes ser calentos. Puedes ser calentos. Y yo no te respeta. Pega unos elementos pa' que sepa pegado. Estoy yo. Lo voy a intentar. Ay. Ay. Pero yo lo voy a intentar. Ay. 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 Pero yo lo voy a intentar. Ay. Ay.